Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Experto en temas financieros es nuestro querido Juan Carlos García Solís, que siempre nos comparte en este espacio tips muy valiosos para nuestras finanzas personales. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muy bien. Gracias, mi estimado Daniel, aquí presente y a la orden. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Gracias a ti. Bueno, ya viene El Buen Fin, su edición 2023. Ya pasamos más de 10 años desde la primera edición y, bueno, es una de las etapas de mayor consumo para los mexicanos o consumismo. Exactamente. La realidad es que estamos a una semana de que se lleve a cabo, que obviamente esto nace como una copia del mentado Black Friday en Estados Unidos. Sí, que también es este mes de noviembre, ¿no? Que es el 24. Un día después, si mal no recuerdo, del Día de Acción de Gracias. Antes del Día de Acción de Gracias. Ah, antes, ok. Exacto. Entonces, por si a algunos de nuestros queridos radioescuchas les gusta ir a comprar del otro lado de la frontera, es el 24 y al siguiente día, por supuesto, es el Día de Acción de Gracias. Pero en México este año cayó del 17 al 20 de noviembre, que hasta puentecito hay y todo para que tengas tiempo de elegir todas las actividades o todas las cosas que quieras adquirir. Y, bueno, pues vamos a platicar un poco de lo que es esto. Y, bueno, sí se activa la economía de este país porque se esperan ventas superiores a los 100 mil millones de pesos en todo el país. Entonces, por supuesto que es un verdadero gusto que existe ese movimiento de capital. No habrá otro periodo donde se gasta igual. A lo mejor quizá las fechas cercanas a la Navidad. Las fechas de decembrinas. Pero fuera de esas dos, yo creo que son las más importantes de todo el año. Sí, por eso mismo, ya ahorita todo el mundo se está preparando para este tipo de actividad de fin de año. Y, bueno, pues nosotros lo que tenemos es la parte de que todos los establecimientos ofrecen meses sin intereses. Y sí, la verdad, también ofrecen puntos extras o puntos dobles en tarjetas de crédito, bonificaciones, mensualidades. Pero aquí hay algo bien interesante, que incluso nuestro querido SAT, la Secretaría de Hacienda, interviene porque regala 326 mil 249 premios que más o menos entre todos son 500 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad busca que tú utilices tu tarjeta de crédito débito para poder hacer estas compras. Por eso la gran mayoría de las ofertas o de las promociones son a meses sin intereses, porque lo que está buscando es que la gente pague con estos medios electrónicos y que posteriormente se pueda hacer un análisis de su capacidad de pago comparándola contra lo que le declara. Sí, 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 a ver, estás gastando más de lo que me dices que tú ganas, ¿qué pasó aquí? Exactamente, exactamente, entonces hay que tener cuidado. Pero los principales tips que tenemos que hacer para estas fechas y estamos muy a tiempo es, primero que nada deben sentarse en familia a elaborar un presupuesto que realmente nos interesa. Porque si vamos a la tienda, pues todo se nos antoja. Sí. Pero la realidad es que no hay dinero que alcance. Entonces creo yo que sí es importante que en este momento que estamos a tiempo, hagan un verdadero presupuesto de las prioridades, por supuesto con todos los integrantes de la familia. Y lo que sean verdaderas prioridades, ¿no? Exactamente. Porque lo demás quizá puede ser como decir un principio mero consumismo, ¿no? Exacto. O sea, sentarse y decir, oye, pues ahora sí, ¿no? Ya tiene 20 años la sala, ya la verdad es que no está nada cómoda, hay que cambiarla, hay que aprovechar. Eso lo necesitamos, sí. Oye, ¿y la tele qué tal? Oye, pues tiene dos años apenas, todavía te da muy buen funcionamiento. Todavía aguanta un ratito. Como para qué la cambiamos, ¿no? Exactamente. Y también, por favor, decirle a nuestros radioescuchas que no olviden, cuando llegue su aguinaldo, guardar una parte de aguinaldo, un pequeño ahorro, porque siempre los imprevistos están a la orden del día. Ojalá nadie los tuviéramos, pero es mejor tener una partecita. Sugerencia, no gastarse todo el aguinaldo, porque sí es una cuestión, pues que al final termina siendo un problema. Sí, además hay que recordar que hay algunos trabajadores, creo que sobre todo gubernamentales, a los que les adelantan una parte del aguinaldo, pero no precisamente para utilizarlos en estos días del buen fin. Exactamente, sí, para que tengan esa capacidad económica. Te digo que es un esfuerzo que hace su gobierno, los particulares, los patrones, y por supuesto los que consumen todo este tipo de productos. Por otro lado, también sugerencia, no endeudarse más allá del 30% promedio de lo que yo gano al mes, porque el hecho de que sean pagos meses sin intereses o pagos a ciertos 24 meses, lo que sea, para mí me quedan muy cómodas mis mensualidades. Pero a la hora de que sumo todo lo que me comprometí, pues termina siendo una mensualidad de los 4 o 5 productos que compré. Y si rebasa el 30% de mis ingresos mensuales promedio, pues la verdad sí me podría yo ver comprometido a un futuro. Por otro lado, ojo, están a tiempo de que después de hacer el presupuesto, vayan a las tiendas ahorita y consulten el precio y vean si realmente, vean si realmente lo rebajaron. Porque honestamente sí hay algunas tiendas que a lo mejor ni siquiera hacen la rebaja. Sí, sujetas a malas prácticas. No, 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 o sea, todo lo contrario. O sea, capaz que en una de esas hasta te salía más barato comprarlo antes. Antes, exacto, exacto. He visto cómo han documentado algunos usuarios de redes sociales esta situación, pero creo que ese es un gran tip. Ahora que poner el ejemplo de una sala, ir a ver cuánto cuesta ahorita. No sé, voy a poner un precio, 10 mil pesos. A lo mejor cuando llegues va a estar en 13 mil, por si pudiera ocurrir. Y te dicen, oye, pero te voy a hacer el 20% de descuento. Y resulta que terminas por pagar más de lo que costaba originalmente. De lo que estaba a precio. Y te enganchas con lo de, ay, mira, es que ahí está el descuento. Exactamente. Entonces, por eso mismo es desde ahorita. Si de veras hay una necesidad, podemos nosotros acudir a las tiendas que nosotros consideramos van a tener buenas ofertas y solicitarles que nos hagan un presupuesto por escrito para después incluso poder reclamar. Por otro lado, recuerden que los meses sin intereses, si no pagamos a tiempo, al final sí provocan después que yo tenga que pagar un interés mensual. Y la realidad es que a eso le apuestan muchos bancos, a que te dejan meses sin intereses, pero lo que buscan es que incumplamos en algún momento. Y por un día que nos pasemos, exactamente, entra el otro interés. Por lo tanto, también los totaleros, habemos gente que somos totaleros, que es un totalero, alguien que sí compra crédito, pero antes de que vence el plazo de pago del mes, pagamos el total para financiarnos una breve pausa de tiempo. Así es. Pero acuérdense que los que están haciendo eso, pues tienen que hacerlo en el tiempo determinado y sobre todo cuidando mucho el corte de su tarjeta de crédito, en este caso. Y sobre todo también guardar los vouchers, por favor, porque luego vienen los reclamos, ¿sí? Están de repente los reclamos y tienes que documentar todo, la factura y demás. ¿Para qué? Para que puedas en un estricto sentido hacer un reclamo. Y ya por último, pues si realizan compras en línea, por favor, revisen que las páginas sean oficiales, que tengan su candadito, que sean páginas que realmente conozcan y no se arriesguen a comprar en páginas que no tienen la certeza que les van a surtir la mercancía. Sí, sobre todo desconfiar muchísimo en aquellas donde te dan así ofertas de estas exorbitantes que ya de entrada te dan para desconfiar bastante. Exacto, porque de repente dices tú, ¿y cómo le harán? Bueno, pues seguramente lo único que van a hacer es estafarnos. Claro. Nadie, nadie quiere pasar por ese tipo de experiencias. Así es. Y ya si me permites, amigo, nada más, recuerden cualquier problema que tengan, para eso está la Conducef y para eso está la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, y van a tener que asistir si es que no se cumple con una oferta, si a lo mejor el producto no es el que esperaban, o si en un momento dado no tiene el producto o el servicio, las características que les ofertaron, pueden ir a hacer el reclamo y en ese momento ustedes van a tener la oportunidad que la autoridad los defienda. Como siempre, mi querido Juan Carlos García Solís, te apreciamos muchísimo, a ti que eres el especialista, por compartirnos estos tips. Muchas gracias, amigo, y estamos aquí para servirles lo que se les ofrezca, ahí estamos en redes sociales. Gracias, muy buenas tardes. Juan Carlos García Solís, aquí en RR Noticias.